Paula Echevarría, los retos que afronta al cumplir los 40. No debe dejarse distraer por los acontecimientos. La actriz tiene mucho en lo que centrarse. Paula Echevarría ha llegado a los 40 años de edad y lo ha hecho en un momento de su vida que estamos seguros de que no esperaba afrontar en este momento. Su separación de David Bustamante ha hecho que la actriz lleve meses bajo el foco mediático. Pero Paula Echevarría debe entrar con fuerza en esta nueva etapa vital que le abre en los 40 años. No debe dejarse distraer por los acontecimientos. La actriz tiene mucho en lo que centrarse. A pesar de la complicada situación de pareja, Paula deberá intentar mantener a su familia unida y hacer que su hija Daniela sufra lo menos posible. En lo laboral, la actriz tiene algún proyecto interesante entre manos que debe sacar adelante. Pero sobre todo, Paula deberá intentar, con sus recientes y solteros 40 años cumplidos, vivir su nueva vida con optimismo, algo que ella parece hacer. Y todo esto cuidando su imagen como siempre ha hecho, algo que ella sabe que le reporta muchos beneficios. Gracias. 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 Gracias.